Ya sin tus ojos, me da tan caro en sollozo por tu amor y por mi amor Si bien, te estás en mi cabello, como una estrella en el cielo Te tinga en mi corazón Me pongo a revelar, por lo que no es imposible Un sueño no sabe que nunca ha aparecido No importa que nos una a un vivo sentimiento Encerra nuestras almas, la torcha del amor Que tenga muchas muertes, que Dios te abandone Y yo sé que hoy te espera la eterna soledad No tiembles en mis brazos, ruido de perdones Que el tango ya termina, salgamos a llorar Y yo, que después ya sin tus ojos, me da tan caro en sollozo por tu amor y por mi amor Siempre, en cada semilla me pongo Una estrella en el cielo Te tinga en mi corazón ¡Bravo! 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 Sí, con tu inquieta Me vi por ir, te pide Que me di tu barato Yo sé que comprendí mi soledad Sin ver que Yo ahí te ofrecí El último café Recuerdo que desde el auto sin razón Escucho su ingresis Lo nuestro terminó Dijiste en adiós De azúcar y de nieve El mismo que no me dejó Que no me dejó Que no me dejó Que el vértigo al final Yo creo que no me dejó Que no me dejó Y me dejó Que no 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 me dejó El último café Que no me dejó Que no me dejó Que no me dejó Que no me dejó Que no me dejó